Tradiciones peruanas, autor Ricardo Palma. Un cerro que tiene historia, 1536. A un corto de legua de la Plaza Mayor de Lima y encadenado a una serie de colinas que son ramificación de los Andes, levántase un cerrillo de forma cónica y cuya altura es de 470 varas al nivel del mar. Los geólogos que lo han visitado convienen en que es una mole de piedra, cuyas entrañas no esconden metal alguno, y sabio hubo que, en el pasado siglo, opinara que la vecindad del cerro era peligrosa para Lima, porque encerraba nada menos que un volcán de agua. Las primeras lluvias del invierno dan al cerro pintoresca perspectiva, pues toda su superficie se cubre de flores y gramalote que aprovecha el ganado vacuno. En 1536, el Inca Manco, a la vez que, con un ejército de 80.000 indios, asediaba el Cusco, envió 25.000 guerreros sobre la recién fundada ciudad de Lima. Estos, para ponerse a cubierto de la caballería española, acamparon a la falda del cerro, delante del cual pasaba un brazo del RIMAC, cuyo dorso continuaba por los sitios llamados hoy de Otero y el Pedregal. A propósito de Río, consignaremos que, en 1554, el conquistador Jerónimo de Aliaga, alcalde del Cabildo de Lima, representó y obtuvo que, con gasto que no excedió de 20.000 duros, se construyese un puente de madera. Más, en 1608, viendo al virrey marqués de Montesclaros, que las crecientes de RIMAC amenazaban destruirlo, procedió a reemplazarlo con el de piedra, que hoy existe y cuya construcción se terminó en 1610, con gasto de 400.000 reales de a 8. En 1634, una creciente del RIMAC destruyó la iglesia de Nuestra Señora de las Cabezas, a cuya reedificación se puso términos cinco años después. En la noche del 11 de febrero de 1696, se desbordó el brazo del río que pasa por el monasterio de la Concepción, llegando el agua hasta la Plaza Mayor. En las tiendas de los portales, cuya construcción acababa de terminar el virrey conde de la Monoclova, con gasto de 25.000 pesos, subió el agua a media vara de altura, y como casi todas eran ocupadas por escribanos que tenían los protocolos en el suelo, y no en estante por lo caro de la madera, pudriéronse documentos cuya reposición fue, si no imposible, muy difícil. Desde entonces, se trasladaron los escribanos a otras calles, legando su nombre al portal que habían ocupado. Con las continuas avenidas sufrieron tanto los cimientos del famoso y monumental Puente de Piedra, que en tiempo del virrey Amat, cundió la alarma de que el primer ojo amenazaba a desplomarse. Desde 1766 hasta 1777, duraron los trabajos de reparación. Terminados los cuales, y en reemplazo de la estatua ecuestre de Felipe V, que se derrumbó en el terremoto de 1746, colocaron sobre la arcada el reloj de los jesuitas, instituto que acababa de ser abolido. En 1852, el presidente general Echenique reemplazó este reloj con otro que había mandado traer de Europa, y que desapareció en 1879, por consecuencia de un voraz incendio. Larga nos ha salido la digresión. Reunudemos el relato. Durante 10 días sostuvieron los indios recios combates con los defensores de la ciudad, cuyo número alcanzaba escasamente a 500 españoles. Entonces fue cuando, según la punta Quintana, refiriéndose al cronista Montesinos, la querida de Pizarro, Inés Huaylas Ñusta, hermana de Atahualpa, instigada por una colla o dama de su servicio, fue sorprendida dirigiéndose a Real de los sitiadores, llevándose un cofre lleno de oro y esmeraldas. Pizarro perdonó a su querida, a la que fue después madre de sus hijos Gonzalo y Francisco, pero mandó dar garrote a la colla, instigadora de la fuga. Eso de haber sido benévolo para con la querida es virtud que cualquiera la tiene y que está en la masa de la sangre. Miren qué gracia, aquí viene de molde este pareado, pues yo también soy hecho de igual barro que el inmortal conquistador Pizarro. Siempre que los sitiadores emprendían el paso del río para consumar la derrota y exterminio de los sitiados conquistadores, volvíase tan impetuosa la corriente que centenares de indios perecían ahogados. Por el contrario, a los españoles les bastaba encomendarse a San Cristóforo, cargador de Cristo, para abadear el río sin peligro y embestir sobre los atrincheramientos del enemigo, bien que con poco éxito, pues eran constantemente rechazados y tenían que replegarse a la ciudad. A no obrar el cielo un milagro, los españoles estaban perdidos. Y ese milagro se realizó. En la mañana del 14 de septiembre, día en que la iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la cruz, los indios emprendieron la retirada, sin que haya podido ningún historiador explicar las causas que la motivaron. A las cuatro de la tarde de ese día, don Francisco Pizarro, seguido de sus bravos comilitones, se dirigió al cerro, lo bautizó con el nombre de San Cristóbal y para dar principio a la erección de una capilla, puso en la cumbre una gran cruz de madera. Como por entonces no había en Lima templo alguno, la misa dominical se celebraba en la Plaza Mayor, en altar portátil que se colocaba frente al callejón de Petateros. Más, en 1537, inauguróse la capilla del cerro de San Cristóbal, a la que, por devoción y por paseo, afluía el vecindario en los días de fiesta. Después, anualmente, el 14 de septiembre, efectuó hace una bulliciosa romería al San Cristóbal. Había en ella danza de moros, abundancia de cohetes y francachela en grande. Aunque el terremoto de 1746 destruyó la capilla, dejando en pie parte de los muros, no por eso olvidó el pueblo la romería anual. Y en el sitio que antes fue sagrado, se bailaba desaforadamente y se cometía todo linaje de profanos excesos. Allí, sin respeto a la prohibición de la autoridad, se cantaba hasta el estornudo, cancioncita liviana con que se conmemoraba la peste que afligió a Lima en 1719, y que, entre estornudo y estornudo, condujo a algunos prójimos al Campo Santo. Como muestra de la canciosilla popular, vaya una de sus coplas. Tiene mi dueño eso pequeño, chiquito lo otro y estrecho el pie, ¡H! María y José. En 1784, el arzobispo Larreguera prohibió la romería y mandó que se acabase de demoler la capilla, dejando solo, como recuerdo del sitio en que existiera, el arco de la puerta y una cruz de madera en memoria de la que colocó Pizarro.